Personal, profundo, fantástico y extremadamente entretenido, son calificativos perfectos para el trabajo de una leyenda que aún camina entre nosotros y nosotras. Hablamos, por supuesto, de Hayao Miyazaki, uno de los creadores más influyentes del último siglo. Si su nombre no te suena, probablemente sí te suenen sus obras. El viaje de Shihiro, la princesa Mononoke, o una de sus más famosas, Mi vecino Totoro. ¿Ya sabes de quién hablamos? Seguimos. ¿Animador, ilustrador, empresario, mangaka, productor y fundador del prestigioso Estudio Ghibli? ¿Hay algo que este hombre no hiciera bien? Miyazaki nace un 5 de junio de 1941, dentro de un contexto bastante complicado, concretamente en el auge de la Segunda Guerra Mundial y siendo Japón parte del eje. Pero a esto debemos de sumar que debido a que su padre era un empresario dedicado a la fabricación de timones para aviones de la Armada Imperial japonesa, constantemente tenía que cambiar de residencia, dado que su padre tenía que ir a supervisar el funcionamiento de sus productos en diferentes bases militares a lo largo y ancho de la Nación del Sol Naciente. Justamente en uno de esos cambios, mientras residía en el pueblo llamado Utsonomiya, Hayao Miyazaki, de tan solo 4 años junto con su familia, viviría en carne propia un bombardeo nocturno, el cual fue tan brutal que tuvieron que huir de una ciudad completamente en llamas. Este suceso lo cambiaría para siempre. Tan solo unos años después de la guerra, su madre enfermaría de tuberculosis vertebral y pasaría el resto de sus días en una cama. Miyazaki aprendería a muy temprana edad sobre la fragilidad de las personas y lo delicada que es la vida, pero también la importancia de la valentía y de la lucha. Estos momentos no solo marcarían su vida para siempre, sino también su proceso creativo y sus futuras narrativas. Tomaría consuelo en el manga, particularmente en las de Osamu Tezuka, que quizás conozcas por Jungle Taite y Tetsuwa Atom, mejor conocida como Astro Boy. Continúa enamorado del manga y más adelante durante la universidad descubriría su pasión por escritores como Lewis Carroll, Roald Dahl y Ursula K. Levin. En 1963 fue contratado por la compañía Toy Doga, una de las productoras de animación más importantes de Japón. Y como dicen, lo demás es historia. En 1972 debutaría con su primer trabajo como directora en la película Yuki Nao Taio. Este filme sentaría los cimientos para la construcción de sus futuras protagonistas, creando un sello inequívoco y característico, muy característico en sus personajes. En 1983, su ópera prima, Kase no Tani Nanao Sika, lo catapultó al estrellato. En junio de 1985, Miyazaki junto con sus socios, los productores Isao Takahata y Toshio Suzuki, fundaron Estudio Ghibli. En el 2009 anunciaría su retiro y en el 2014 recibiría un más que merecido Oscar honorífico. Miyazaki quedará dentro de los libros de historia como uno de los grandes, y sus aportaciones nos seguirán dando inspiración por años venideros. Ahora dinos, ¿con cuál de sus obras te quedas? ¡Gracias!